Para nosotros es un gusto, un honor, un placer poder conversar con Danilo Herrera, cientista político. Yo siempre un agradecido, Danilo, del tiempo tuyo que nos dedica a los medios regionales. Sigo, pero a cada detalle de lo que está escribiendo, a través de los YouTube y de todos los videos que hace, porque creo hasta el momento que debe ser una de las personas que más, si no, la persona que más sabe hasta el momento de este nuevo proceso que estamos viviendo, así que te agradezco de verdad el tiempo que nos dedica a los medios regionales también. Gracias, Danilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar siempre que lo requieran. Se le agradece porque no todos tienen la misma disposición. Danilo, te vamos a sacar el jugo hoy día. Vamos junto a Francisco a tratar de sacarte el máximo de provecho ya estando en la recta final de este proceso, de este proceso eleccionario, porque después viene todo lo otro por delante. Hasta diciembre tenemos. Sí, pero primero para introducir, me gustaría decir, bueno, recordarles que tenemos elecciones este domingo de forma obligatoria. Que todos vayan a consulta.cervel.cl a revisar su local de votación u algunos cambios. Que tenemos cinco listas compitiendo. En la región de Coquimbo se presentan las cinco. El PDG, la alianza de CPPD y Partido Radical, que se llama Todo por Chile. La lista C es republicano. La lista D es unidad para Chile, que es todo el oficialismo, casi todo el oficialismo a pro dignidad más del Partido Liberal y el Partido Socialista. Y en la lista, en la última lista, es Chile Seguro, el conocido Chile Vamos. El conocido Chile Vamos. Vamos, antes de entrar a hablar de variar, hablemos un poco del... Ah, mira. Hablemos del tufómetro primero. Se habla de que el Partido Republicano sería el gran favorecido. La pregunta número uno es esa y la segunda que te hago al tiro. ¿Le irán a pasar alguna cuenta al gobierno o crees que la gente va a tomarlo de otro lado? ¿Cuál es tu presentimiento referente a la votación del domingo? A ver, el Partido Republicano se ha dedicado a decir que les va a ir muy bien en esta elección. Han hablado hasta de 10 escaños, del 20% de un Consejo Constitucional que va a tener 50. Así que, altas expectativas la han puesto ellos. Así que, vamos a ver cómo les va. Lo que es importante que sepan es que el número mágico en esta elección es 21 escaños. Eso lo aprendí contigo yo, 21, sí. ¿Por qué? Porque 21 escaños permite bloquear cualquier norma. Entonces, va a tener derecho a Beto y con el poder de Beto va a obligar a los del frente a dialogar contigo. Y ese es el principal desafío que tiene el oficialismo. Llegar a los 21 y hasta el momento se ve difícil. Ah, difícil. Sí, claro. 21 significa el oficialismo a través de la lista que tienen. No adicionándola de centro-izquierda. No adicionando... No, adicionándola también. Ah, entre las dos decís tú. Sí, claro. Sumando las dos listas... No te puedo creer. 21 escaños... ¿Ya? Sí. Desde el oficialismo dicen que están rozando ese número, pero también se pueden quedar por uno abajo y eso significa que no van a tener el poder de Beto y que la derecha, si le vamos republicano y el partido de la gente, se pueden llevar la constitución para la casa. Lo que creo que no es una buena estrategia porque sería repetir el proceso anterior... Al revés. Al revés. Pero puede ocurrir. Ahora, ¿será ese el punto más llamativo? Estamos juntos con Danilo Herrera, centista político. ¿Será ese uno de los puntos más llamativos a nivel nacional de esta elección si el oficialismo logra los 21 escaños? Es que van a haber otras noticias en paralelo. Por ejemplo, el número de nulos que va a haber, que parece que la gente dice que van a ser muchos. Yo, ver para creer. La participación va a ser súper alta. Yo creo que va a ser, bueno, va a ser la segunda votación con mayor participación de la historia de Chile después del plebiscito de salida que tuvimos. Y van a haber otras comparaciones que van a ser un poco artificiales. Por ejemplo, comparar el número de votos que tiene el partido republicano con el resto de los partidos de la derecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comparar al partido republicano que la región de Coquimbo lleva a cuatro candidatos y a la UDI que lleva a uno, si no me equivoco, va a ser dos. La UDI lleva a dos. La UDI lleva a dos. Pero, por ejemplo, yo estoy en la región metropolitana y el partido republicano lleva a seis y la UDI lleva a dos. Y aquí está el 40% del electorado. Entonces, cuando tiremos números a nivel nacional, se va a ver muy descuadrado el apoyo por votos, pero también tiene que ver el número de candidatos que se lleva. Danilo. Sí, dale. Después te voy a preguntar por los subpactos, para que no se me olvide. Tengo harto que preguntarte. Voy a anotarlo, voy a anotarlo. ¿Ah, lo vas a anotar? Diga. Bien, porque si no, no pregunto yo, a mí se me olvida. No. Bueno, Danilo, te saludo primero que nada. Y estábamos hablando recién de la participación. Sí, en septiembre pasado creo que fueron 12.5 millones los que participamos. Y ahora, según tu fómetro, como dijo Roberto, ¿tienes alguna cifra, Aprox? Es súper difícil dar cifra. Uno supone que va a ser menos que el plebiscito. Pero como la obligatoriedad del voto va a empujar una mayor participación que en la segunda vuelta Boric-Cas. Claro. Cerrémoslo un día, entonces. U11. Ah, mira, ya. Igual es importante. Por ahí. Ya, perfecto. Y a propósito de la cantidad de electores, ¿es verdad que a unos u a otros le conviene que vayan a votar más y a otros le conviene que vayan a votar menos? ¿Es cierto o es un mito? Hay un estudio importante. Primero decir que esta votación es la primera votación con voto obligatorio por la que hay que votar por personas. Perfecto. Entonces, realmente nadie sabe lo que va a pasar el domingo. Ah. Estas son intuiciones. Ya, ok. Algunas encuestas que ya no se pueden publicar, porque estamos en veda de encuestas, pero hay intuiciones que te dicen que el elector, y hay estudios, que el elector que no había ido a votar nunca y fue a votar al plebiscito, y va a ir a votar hoy día, este domingo, es más conservador. Ah. Perfecto. Entonces, en base a eso, se estima la baja, el bajo número de escaños para el oficialismo, por ejemplo. Ah, correcto. Y además, teniendo en cuenta la mala evaluación que tiene la ciudadanía del gobierno, que también le pega a los oficialistas. Claro. Los oficialistas no han ganado ninguna elección desde Bachelet 2, si no me equivoco. Correcto. Desde ahí que los oficialistas no ganan ninguna elección. Ok. ¿Tú te atreverías a apostar, linkear o espejear lo que pasó en septiembre pasado con lo que pueda pasar ahora? En términos de porcentaje, digamos. Tenemos el bloque oficialista, no sé, el 40% o el 35% y el otro bloque... 38. Claro. Vamos a 38-62. Claro. Sí, es que es importante esto, porque estamos acá para elegir un... Estamos acá para dos cosas en elecciones. Una, para elegir un Consejo Constitucional que va a redactar la Constitución que se va a proponer a Chile en diciembre de este año y vamos a ir a votar en diciembre de este año. ¿No es cierto? Sí. Para eso, para esa tarea, hay que mirar escaños. Si el oficialismo más la democracia cristiana tiene 21 escaños, podemos darle vida a este proceso y decir, mira, van a haber acuerdos, van a estar obligados a sentarse a negociar, así que vamos a llegar con un texto que represente más o menos a todos. Lo otro que se da en todas las elecciones es la medir correlación de fuerza. O sea, cuántos votos saca el Partido Socialista, cuántos votos saca el Partido Comunista o el Frente Amplio dentro del gobierno, por ejemplo, va a ser muy relevante para ver un futuro cambio de gabinete, quién sabe. Entonces, la discusión entre quién tiene la hegemonía en la derecha, si es republicano o chilevamos, también ahí se va a ver porcentaje de votos y vamos a ver quién representa más a las personas de derecha en Chile, si es el Partido Republicano o si es chilevamos todavía. Entonces, hay que mirar esas dos líneas separadamente. Primero, el Consejo Constitucional, hay que medir escaños. Porque esta es una elección, no es una elección, son 16 elecciones en paralelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ejemplo, si el oficialismo saca 38% en Arica y Parinacota, que sacan un escaño, quizás no le alcanza para sacar ese escaño. O en una región grande, si saca el 38% en la región metropolitana, va a sacar al menos, va a sacar un escaño de 5. Entonces, también es complejo. Hay que mirar caso por caso en la cuestión constitucional propiamente tal para mirar el Consejo Constitucional y su escaño respectivo. Y lo otro es la correlación de fuerzas, donde se va a gastar más tinta, donde ustedes van a hablar, quizás van a hablar más, y todos los medios de comunicación en general, como si el Partido Republicano le ganó a Chile Vamos, o el PS le ganó a los Frente Amplio. Ahora, vámonos al interior. Hay subpactos, por ejemplo, te voy a poner el caso, en el caso de la lista oficialista acá. Va dos comunistas, un independiente pero que va por socialista, y va otra persona que, si no me equivoco, Frente Amplio. Convergencia social. Convergencia social, gracias. Las dos personas de los comunistas se suman. ¿Cómo tiene que ser para que la gente entienda y entendamos cómo sale el de esa lista, si es que sale el que más gana, el que más vota? ¿Cómo es el tema ahí? Ya, en la región de Coquimbo, esto nos ocurre en tres listas. En la lista de Chile Seguro, RN lleva dos candidatos y la UDI lleva dos candidatos. Ya. También pasa en Unidad para Chile con dos comunistas y también pasa en Todo por Chile con dos PPD. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se suman todos los votos de cada una de las listas. Ya. Tú tienes el total de votos de cada una de las listas y designa escaños. Dice, Chile Vamos sacó más votos, así que tiene un escaño. Después le toca a Todo por Chile, qué sé yo, al Partido Republicano. Ya. Ya. La suma total de, perdona, Danilo, la suma total de todos los votos. De todos los candidatos por lista. De la lista. Claro. Ya. Entonces, cuando tú ya tienes definido que a Chile Vamos le toca uno, al Partido Republicano le toca uno y a Unidad para Chile le toca uno, por ejemplo, tú te metes dentro de cada una de las listas. Ok. En el caso del Partido Republicano, el partido de la gente, gana el que tiene más votos, porque todos son militantes de sus respectivos partidos. No hay subpacto. Pero dentro de las listas hay partidos. La, 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 el concepto subpacto nos ocupa en la, en, en esta elección. No es válido para esto. Es partido. Es partido, ya, ok. Claro, entonces, si dijimos en la primera, en la primera entrega de escaños que a Chile Seguro le correspondía un escaño, ahora nos metemos dentro de la lista de Chile Seguro y sumamos los dos RN y los dos UDI. Ya. Que el partido que tenga más votos saca el escaño que le corresponde a la lista. Ok. Ya. Y dentro de ese partido, el que tiene más votos es el, 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 de los cuatro. Ahí me quedó clarito. Ya. Pero en el caso, por ejemplo, de la lista que es lo que te hice mención yo, de la lista oficialista, eh, eh, que hay dos comunistas. También pasa ahí. Sí, pero los otros dos se suman igual entre ellos. No, se suman por separado. O sea, eh, Chacana, Chacana y Vivero. Chacana y Vivero van juntos. Se suman. Ya. Y le compiten a Sabando por Convergencia Social y a Galleguillos por el PS por separado. Entonces Galleguillos y Sabando por separado le tienen que ganar. Tan complicado. A la suma. A la suma de los comunistas. La tienen complicada. Está complicado. Por eso te digo, eso es una jugada de los comunistas muy buena por lo demás porque eh, quedaron ahí con, con, con la, con la suma mayor en el fondo. Y lo mismo pasa en la lista Todo por Chile, que van dos PPD, un radical y un demócrata cristiano. Se suman los PPD y los dos PPD sumados compiten contra uno de la ESE y uno del Partido Radical. Claro, tiene razón. Perfecto. Tiene razón. Exactamente. Eh, eh, vámonos, entendiendo eso, nos queda claro. Claro, o sea, los que van solitos las tienen complicadas. Muy complicadas, exceptuando los partidos políticos, ¿no es cierto? Sí, claro. Que ya nos quedó claro. Sí. Partidos son partidos nomás. Claro, los partidos. Eh, eh, te tengo otra. A ver si se, si se hace o no, eh, si se puede espejear, me gusta mucho esa palabra, lo mismo que pasó en la anterior elección. La gente votó por constituyente más bien de izquierda y más extrema, digamos. Sí, estaban los Pikachu, estaban los hombres de araña, ¿no es cierto? Y una gente que era más bien, eh, eh, que le gustaba recapitular todo, en definitiva. Incendiar todo y reconstituir al país. No se ofrecieron una, una, un producto que no nos gustó y por eso que se votó lo que se votó en septiembre pasado. La pregunta es, asumiendo que supuestamente ese voto, supuestamente ese voto del 62% debiera, debiera, eh, repetirse, entonces supuestamente, eh, vamos a elegir gente más preparada, más idónea, lo que tú quieras, más experimentada, y deberían ofrecernos una constitución supuestamente más digerible. A partir de ahí, eh, ¿se podría pensar que en diciembre próximo se entiende como ya aprobada la constitución, porque el producto va a estar mejor trabajado? A ver, varias cosas. Eh, primero, decir que todos los convencionales electos en la vuelta pasada fueron de, de, bueno, la gran mayoría eran de izquierda, algunos de izquierda, tan de izquierda que eran, que, que no están, que hoy día no están a favor del gobierno, por ejemplo. Eh, eh, pero, pero, pero son electos por el pueblo de Chile. Claro. Y son legítimos representantes del pueblo de Chile para escribir la constitución, una constitución que después no nos gustó, y Chile terminó rechazando. Perfecto. Dicho esto, tampoco en esta elección van a estar los más preparados, van a estar los que los chilenos elijamos para este domingo para escribir la nueva constitución. No haría la caricatura de, los anteriores estaban menos preparados que esto, quizás estos también terminen, eh, con, con una constitución rechazada en diciembre. Y sobre el particular de la elección de diciembre, eh, yo tengo una tesis, eh, que creo que la dije acá la última vez, o si no, eh, la digo ahora, que es, yo creo que en diciembre está bastante difícil la cancha porque creo que podríamos transformar el plebiscito de salida entre, en un plebiscito contra la clase política. Ustedes se imaginan que desde la UDI, o desde el Partido Republicano hasta el PC, quién sabe, eh, llamen a votar a favor de una constitución con lo desprestigiado que están los partidos políticos y la clase política. ¿Qué va a hacer la gente? Rechazar. Entonces, si esto se convierte, si el plebiscito de diciembre se convierte en un plebiscito contra la clase política que te está pidiendo votar a favor de la nueva constitución en diciembre, quizás terminemos con el texto rechazado. Y agrego que no tenemos clara ninguna norma, hoy día la comisión experta está trabajando, en este mismo momento están trabajando tres subcomisiones de la comisión experta, trabajando un anteproyecto. No hay ninguna norma aprobada en particular del anteproyecto. No hay ninguna norma del anteproyecto que va a quedar sí o sí en el Consejo Constitucional, porque el Consejo Constitucional va a elegir, va a votar cada una de las normas de ese anteproyecto. Entonces, realmente no sabemos qué va a decir la constitución. Tú, ni yo, ni nadie puede decir que les va a gustar esta constitución, porque no tenemos idea de lo que va a ser. Por eso, hay que informarse sobre el proceso constitucional durante los próximos meses. Recuerden que el Consejo Constitucional recién asume el 6 de junio. Así es. El 7 de junio, perdón. El 7 de junio, y ahí recién vamos a empezar a ver qué artículos van a quedar del anteproyecto, cómo se va a ir viendo en las manos. Esto es largo, largo, largo. Bien, estamos junto a Danilo Herrera, cientista político. Te voy a volver atrás porque el Pancho se fue directo de diciembre y yo me voy a volver al domingo nomás. Voy más cortito. La paridad de género, que veo que a un gran comunicador le tuviste que corregir por ahí y me parece muy bien porque habla de lo preparado que estás tú por lo demás, que a través de las redes de Twitter tuviste que corregirlo. Expliquémosle un poco, explícanos, porque me incluyo, cómo va a funcionar la paridad de género en esta oportunidad y quiero que la gente ponga atención porque aquí estamos aprendiendo junto a un cientista político joven que sabe muchísimo de este proceso. ¿Cómo va a funcionar esta paridad a nivel nacional hoy día? Primero decir que los comunicadores y la gente que se equivoca públicamente al respecto es comprensible porque la modalidad es muy, muy difícil. Pero voy a hacer el intento. La paridad... Bueno, primero el Consejo Constitucional va a ser paritario y va a tener 25 hombres, 25 mujeres a como de lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que terminado todo, ya sacamos todos los electos de todas las regiones y imagínate que quedan 26, 24 y hay que corregir uno o 10, da lo mismo. Hay que sumar el total de los votos de cada una de las listas que sacó escaños. Y la lista con menos escaños corrige por paridad... La lista, perdón, con menos votos corrige por paridad. Esto quiere decir que, imaginémonos que la lista del PDG que saca un candidato en Arica o en Coquimbo, da lo mismo donde, saca un solo escaño y es la que tiene menos votos a nivel nacional. Al tiro corrige. Esa lista va a corregir. ¿Y dónde va a corregir? Con el candidato electo con menos votos dentro de esa lista. Imaginémonos que el PDG saca dos hombres en Arica y en Coquimbo. Obviamente, como en Arica es más chico, va a corregir primero en Arica, entonces el candidato electo del PDG de Arica va a perder su escaño y se lo va a dar a la mujer más electa de su lista. De su lista. Del mismo lugar. Y en el caso de los pactos electorales que tienen más de un partido, primero en el partido y si no hay mujer en el partido, corrige la mujer de la lista. Ya. Ok. Ya. Y eso va a pasar. Entonces, se corrige. Primero corrige el que tiene menos votos a nivel nacional, después el segundo que tiene menos votos y así sucesivamente hasta que se dé la vuelta si es necesario. Y así vamos corrigiendo hasta llegar 25-25, que va a ser la composición del próximo Consejo Constitucional. Danilo, quedó súper clara la explicación. Sea corrija para hombre o para mujer. Claro. Da lo mismo. Da lo mismo. Para hombre o para mujer. Claro que sí. Claro, la ley habla de sexo subrepresentado y sexo sobre representado. Exactamente. Claro. Dos preguntas en una. Dígame. ¿Tufómetro va a ser más votado a la mujer o el hombre? Y la segunda, ¿te parece que es democrático este nuevo concepto? Ya. Si va a ser más votado a la mujer o el hombre, es difícil saberlo, pero... No, es imposible saberlo, ¿no? Es imposible. Pero hay una cosa importante, que todas las listas son presentadas de forma paritaria y encabezadas por una mujer. Todas las listas en todo Chile, de todas las regiones, están encabezadas por una mujer. Entonces, como en esta elección no hay demasiado interés, no hay demasiado... No hubo demasiada campaña, la verdad. O sea, yo he visto campañas de cores, con todo respeto a los cores, campañas de cores más peleadas que esta. Y la gente vota por la marca, vota por Chile Vamos, vota por la UDI, vota por el Partido Republicano. Esas personas que votan marca, votan por el oficialismo, voy a votar por el primer comunista que me aparezca. Perfecto. Siempre eso, eso voto marca, va a ser mujer, porque el primero de todas las listas es mujer. Es mujer, claro. Entonces, si eso ocurre, si la gente no va a informar a votar por la persona que va a votar y solo le interesa un partido o una lista, seguramente esas personas van a votar mujer y quizás eso ayuda, pero es imposible saberlo. Y sobre lo... si es democrático, no este mecanismo. Este mecanismo ya se utilizó en la convención pasada. De otra forma, porque ahí se corregía por distrito, ahora se corrige a nivel nacional dentro de cada circunscripción. Pero todos los sistemas electorales del mundo ocupan correcciones. Hay fórmulas matemáticas, como lo que explicábamos antes del voto de que los dos comunistas se van a sumar en la región de Coquimbo y van a competir contra el resto de los compañeros de lista que compiten solos. Hay fórmulas matemáticas que se ocupan y correcciones que se ocupan. Y son democráticas igual. Las normas están conocidas desde antes. Los candidatos y candidatas que pueden ser corregidas en paridad saben que les puede pasar. Y lo que tiene que estar en cuestión es que si la corrección propiamente tal representa o no el sentir de Chile. Si creemos que las mujeres tienen que ser la mitad de los órganos electos del país. Le adelanto que el otro día estuvo el presidente del Senado, Coloma, en la comisión experta y dijo que él estaba en desacuerdo con cualquier norma de paridad de salida porque esto, entre comillas, mete la mano a la urna. Igual, meter la mano a la urna también es que dos comunistas que saquen menos votos que la candidata de convergencia social en Coquimbo porque van sumados se ha electo un comunista. Por ejemplo, es matemática para entregar representatividad a un sistema electoral. Eso ocurre en todo el mundo, en todos los sistemas electorales. Y lo que hay que preguntar es si el principio de paridad es adecuado o no. Y esa es la discusión que hay que dar porque la discusión matemática, si se corrige o no, es democrática, obviamente que es democrática. Ninguna región va a perder su escaño por paridad. Como decía este importante telier de opinión que corregí, que mencionaba, ninguna región va a perder su escaño. O sea, Coquimbo va a tener tres escaños. Ninguna lista va a perder su escaño, sino que quizá en algunos casos, ojalá sean pocos, se va a corregir y va a cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre según corresponda. Pero hay que preguntarse si el principio paritario de que los órganos electos tengan el 50% de mujeres es lo correcto para el 2023, para Chile, para el mundo que estamos viviendo. Esa es la discusión. Danilo, estamos junto a Danilo Herrera, cientista político, estamos hablando de este proceso. ¿Qué ha pasado con la comisión de expertos? Porque tú esperabas y menos observaciones, fueron más de 900. Leí por ahí tus comentarios. Se frenaron, pareciera que el aire que se respiraba, para que la gente entienda un poco, explícales también qué es lo que va a presentar la comisión de expertos, cómo el proceso ahora. Porque vamos a votar el domingo por estos consejeros constitucionales, pero hay gente trabajando. ¿Han seguido trabajando? ¿Avanzan algo? ¿No están avanzando? ¿Qué está pasando? A ver, la comisión experta es un órgano de 24 expertos que fueron electos por el Congreso Nacional y que están elaborando un anteproyecto. Este anteproyecto les va a entregar una base al Consejo Constitucional para trabajar. No está cocinado en una... Todas las normas pueden ser corregidas por el Consejo Constitucional, pueden ser rechazadas. Si una norma de este anteproyecto no llega a los 30 votos, 30 de 50 del Consejo Constitucional queda desechado. Y después hay otro espacio, eso en el mes de octubre, para que la comisión experta vuelva a proponer mejoras, pero el que vota cada una de las normas que va a la propuesta de texto constitucional, el Consejo Constitucional, para que se sepa. ¿Y qué está haciendo ahora la comisión experta? La comisión experta aprobó un índice que contiene todos los capítulos del anteproyecto, aprobó en general normas de consenso para comenzar a trabajar. Se presentaron más de 900 indicaciones a esas normas de consenso y ahora se están discutiendo, en este mismo momento hay subcomisiones discutiendo sobre estas indicaciones, sobre las normas aprobadas, sobre qué se tiene que aprobar y qué no, pero la verdad, la verdad, están haciendo tiempo. Ah, ya. ¿Están haciendo tiempo para qué? Porque algo va a pasar el domingo. Claro, porque en el fondo el número mágico que dices tú y para gente que se viene integrando, si no se da el famoso número mágico, los 21, la pelota es nuestra, dicen algunos, y vamos para adelante. Yo creo que están a la espera de eso, ¿no? Exacto, van a ver cómo va a estar la composición del Consejo Constitucional para definir la estrategia de qué hacer. La comisión experta ahora va a estar discutiendo hasta el día 9 de mayo y tres días después, el 10 de mayo, van a comenzar las votaciones en las subcomisiones. Así que tres días después de la votación, ya con el Consejo conocido, van a definir las estrategias de cómo votar, de apoyar o no una indicación de al frente, porque todas las normas del anteproyecto requieren 14 votos de 24, eso quiere decir que al menos tiene que haber una conversación y un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobar normas. Entonces, están esperando y van a seguir esperando hasta el 10 de mayo para votar, para mirar bien la composición del Consejo. Obvio. Danilo, transversalmente se ha dicho que a la política chilena o al país le hizo mal esta atomización de los partidos políticos. Parece que hay un acuerdo, están más o menos contestes muchos. ¿Crees tú entonces que a partir de la nueva constitución el binominal pueda volver en gloria y majestad? No, ninguna posibilidad. Ya. Lo que hay en la comisión experta hasta ahora, veamos qué va a decir el Consejo Constitucional después, es que hay una norma que fue consensuada por oposición y oficialismo de que todo partido que gane escaños tiene que entrar al Congreso con un 5% de votos a nivel nacional. Así es. Y esto es, por ejemplo, que el Partido Liberal, que tiene hablado Mirosevich Anarica, no obtuvo el 5% a nivel nacional. Convergencia. Entonces, el Partido Liberal no podría entrar al Congreso. ¿El Partido del Presidente? El PDG, Pamela Giles, perdón, el Partido Humanista de Pamela Giles, me confundo con sus apariciones en las franjas del PDG. El Partido Humanista de Pamela Giles, que sacó a Pamela Giles y Pamela Giles le fue también, que arrastró dos más, sacó tres, no podría ingresar al Congreso. Y eso involucraría, esta regla, si se queda en la Constitución, involucraría a otras cosas. Por ejemplo, que a estos partidos más chicos hay dos vías. La una, fusionarse, para competir de mejor forma, qué sé yo, el Partido Radical y el PPD, el Partido Radical, el PPD y la democracia cristiana. ¿Quién sabe qué va a hacer la democracia cristiana? Pero ahí hay hartos partidos que están, el Frente Amplio, un solo partido, para pensar hacia allá. Esa es una opción. Y la otra opción, también van a tomar algunos partidos, si es que esta regla sigue, es que van a competir solos. Van a tener que presentar muchísimos candidatos, como el PDG y el Partido Republicano en esta vuelta, para tener un alto porcentaje a nivel nacional. Perfecto. Un segundo. Algo se está avanzando en la comisión experta para terminar la atomización, pero queda mucho paño por cortar todavía. Claro que sí. Pero al vino final no regresamos, digamos, eso está claro. No, es imposible que regresemos al vino final. Vale. De hecho, la propuesta de Chile Vamos, es la comisión experta, que hasta el momento no tiene los votos, es disminuir la magnitud de los distritos. Magnitud es cuántos escaños saca cada distrito. Entonces, volver a hacer redistritaje para tener magnitud entre 3 y 5 en la propuesta de la derecha, hoy día en la comisión experta. Y eso cambiaría un poco las reglas del juego para castigar un poquito a los partidos más chicos o premiar a los partidos más grandes en las elecciones. Pero eso es una discusión que todavía ni siquiera comienza. Perfecto. A lo Michael Fox, vuelvo al futuro. Diciembre 2023. Y se rechaza la propuesta de constitución. ¿Qué hacemos? Dicen por ahí, y te lo voy a agregar, dicen por ahí el artículo 149, no sé si el número está correcto, que quedó súper abierto, que puede pasar cualquier cosa. Otra vez nos van a meter el dedo en la boca voy a decir para no decir otra cosa. ¿Y si esperamos que conteste Danilo? No, es que a raíz de lo mismo le pregunto a Danilo. Pareciera que quedó abierto, como que no... ¿Es así, Danilo, o no? No, es completamente falso. Muy bien, ¿viste? Este proceso constitucional tiene fechas delimitadas. Dice que el plebiscito va a ser el 17 de diciembre de 2023, por ejemplo. No se puede volver a hacer otro plebiscito el 17 de diciembre del 2023. No existe otro proceso, otro nuevo proceso constitucional acordado. Yo creo que... Ok. Y eso con la ley en la mano, con la constitución vigente en la mano, no hay otro proceso en camino. Salvo que... Salvo que... Las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un nuevo acuerdo y tengamos un tercer proceso constitucional. Y ahora sí, como analista político, eso tiene cero futuro. Cero. No hay espacio para un nuevo acuerdo. No, ya no. De izquierda a derecha está más o menos internalizado que esta es la última opción que vamos a tener. Y si gana en contra, porque en diciembre se vota a favor o en contra, si gana en contra en diciembre, hasta aquí nomás llegamos y la constitución vigente continuará su vigencia hasta quién sabe cuándo. Danilo Herrera, la pregunta del millón. El número mágico que lo aprendí contigo y que la gente lo sepa es 21. Repítale usted por qué el número mágico es 21 y es lo que hay que tener considerado el domingo. Explícale a la gente por qué. 21 escaños de 50 del Consejo Constitucional te permite tener poder de veto y obligar a los de al frente que van a ser mayoría a conversar contigo las distintas normas que a veces se va a proponer en el nuevo texto constitucional y es el principal desafío del oficialismo. Si el oficialismo no llega a los 21 no va a poder ser relevante en este proceso constitucional. La pregunta del millón. ¿Crees tú que llegan a los 21? ¿Esto es futurología? Sí, es pura. Absolutamente. Uno podría entender que sí uno podría entender que sí porque la derecha va entre listas y eso digrega un poco el voto pero pero está difícil realmente está difícil. en Coquimbo no podemos hablar de encuestas pero hay encuestas que hablan mal de los votos del oficialismo en su región. Entonces hay ambiente en el sur en el sur el partido republicano le va a ir muy bien vamos a ver si eso va en prejuicio de los escaños de Chile Vamos o va en prejuicio de los escaños en general y ¿está difícil para el oficialismo? Uno creería que sí alcanza los 21 pero sumando el oficialismo más la democracia cristiana incluso a Andrés Saldívar que va de candidato en en Aysén Sí, porque pero está difícil está difícil yo creo que esa es la gran pregunta que hay que responder el domingo ustedes que van a estar transmitiendo es la gran pregunta que hay que responder el domingo si el oficialismo más la democracia cristiana llega a los 21 o no porque a uno le es lícito suponer que está difícil pensando que en septiembre pasado al momento del rechazo de la prueba el presidente tenía un apruebo del 37% hoy día tiene 30 ¿sí? Sí pero porque lo podemos o sea podemos traer la sí 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 la aprobación del gobierno afecta lo dije antes ningún ningún gobierno ha ganado elecciones hace mucho tiempo en Chile y claro que es súper importante o sea es un factor clave el problema es que o sea no es un problema es solo como está diseñada la forma de votación que hemos tenido siempre en Chile que no es una votación son 16 votaciones son 16 elecciones en paralelo entonces el 38% del apruebo o el 30% del presidente Bobich más lo que aporte la lista DC PPD Partido Radical te puede llevar al 21 raspando con ese 31 los escaños necesarios para llegar a los 21 en cada una de las regiones ya el número más si llegaya si llegaya a 40 si llegaya a 40 en no 40 es mucho pero si por ejemplo en la RM llegaya a 39 no 40 ya el oficialismo puede sacar 2 y con 2 en la región metropolitana ya se escucha champaña en el centro cívico de Santiago espérate pero hay que esperar el número total ¿cuánto elige la metropolitana llegar a los 21 llegar a los 21 es la prueba para el oficialismo hoy día la metropolitana elige 5 el oficialismo ¿no es cierto? no elige 5 completo el oficialismo aspira a llegar a 2 perdón no 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 la metropolitana elige 5 claro claro ya ok y el oficialismo espera llegar a 2 claro se descueste champaña champaña por medio no claro yo también creo lo mismo no y de la localidad de champaña en Francia no el espumante chileno no 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 oye Danilo Herrera como siempre quiero darte las gracias seguramente te vamos a molestar durante las transmisiones también del domingo te iremos a sacar para ir revisando como sigue el proceso de verdad darte las gracias para la gente que lo siga como en la cuenta de twitter suya que yo la tengo ahí arroba Danilo Herrera de en twitter en youtube en twitter en tiktok en todo lo que se le ocurra en mastodon y en cosas que en redes sociales que aún existen Danilo Herrera de Danilo Herrera de de dedo eso Danilo Herrera de para que lo sigan porque ahí se van a mantener informado absolutamente como siempre Danilo te lo agradezco te mando un abrazo enorme a la distancia y gracias por tu tiempo como siempre un abrazo para ustedes cuando quieran nos vemos el domingo nos vemos el domingo así es un abrazo es un lujo tener a Danilo Herrera comentando para nosotros muy pedagógico muy pedagógico y sabe muchísimo y tranquilo pausado y se dedica a corregir a muchos que creen saber y él sabe mucho más es un lujo es un lujo tenerlo así que se le agradece enormemente a Danilo la disposición que tiene para con los medios regionales para con nosotros se le agradece